110 nuevos puestos de trabajo, 100 de ellos destinados a investigadores, 4.500 metros cuadrados, 13 laboratorios especializados y 12 millones de euros de inversión. Son algunos de los datos del recién inaugurado CID Enerigune. Abre sus puertas en el Parque Tecnológico de Miñano, en Álava, para convertirse en referente internacional en el almacenamiento de energía en forma de electroquímica y térmica, fundamentales para el pleno desarrollo de las fuentes energéticas renovables. A partir de hoy, contamos con una nueva puerta hacia el futuro. Y con ello, ahondamos en nuestra apuesta por conseguir un desarrollo económico sostenible en Euskadi, basado en la ciencia y en la tecnología. Creo que podemos decir que estamos creando nuevas bases de conocimiento y que estas bases son las absolutamente necesarias para abordar los retos que se nos presentan ante una economía sin fronteras. Expertos internacionales en la materia están vinculados a este proyecto a través de los comités científicos.